bienvenidos a este vídeo de herramientas de cálculo avanzado y protección de datos buenas yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia puedes ver tanto mis certificaciones como mi experiencia en esta dirección de linkedin que tienes en la pantalla para hacer este curso se necesitan tener unos requisitos previos de tener conocimientos medios desde si no es así te recomiendo que hagas otros cursos de la biblioteca para poder adquirir esos conocimientos en este curso vamos a ver tablas de datos para poder comparar los distintos valores que podemos tener según lo que nosotros nos interese los escenarios también podemos estudiar distintos supuestos con solver podemos nosotros resolver sistemas de ecuaciones complejos también veremos nuevas herramientas de este el 365 y terminaremos viendo cómo podemos proteger nuestros datos de las vistas de otras personas o para que las personas no nos estrope en los datos que tenemos nosotros guardados en este los objetivos que nosotros perseguimos con este curso es saber utilizar las herramientas de cálculo avanzado para poder nosotros proponer distintos supuestos y elegir el que más se adecúe a nuestras necesidades aprenderemos a estudiar estos supuestos y veremos cómo podemos también consolidar varios rangos esta opción es muy importante ya que muchas veces los datos los tenemos diseminados en distintos archivos los queremos unificar en sólo uno también optimizaremos todas nuestras operaciones y protegeremos lo que son nuestros datos hasta aquí este vídeo sobre las herramientas de cálculo avanzado de este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre las herramientas de cálculo avanzado de excel haz clic en el botón de acceder al curso de open webinars ¡Gracias! ¡Gracias!